A las 6 de la mañana, 16 minutos, Hernán, les presentamos un tema que nos está afectando a todos, pero que ya está desbordando la capacidad de las autoridades. Vamos a presentarles, mientras estamos aquí hablando, vamos a presentarles un video de un fallido fleteo que se presentó en Acasillas, en la carrera, esto fue en la calle 19, en el barrio Mancera. Ahí podemos observar, llegan los dueños de la casa con su vehículo, pero seguramente traen un dinero que han retirado del banco. El delincuente ya estaba ubicado, le habían llegado en una moto, se ubicaron muy estratégicamente, se coloca una chaqueta, se coloca una gorra negra y se coloca un tapabocas, como ese que se utiliza cuando estamos enfermos del sistema respiratorio. Dan unas vueltas, el señor está dentro del vehículo, la esposa y una compañera se bajan y están pendientes de abrir la puerta de su inmueble. Sin embargo, el delincuente sigue rondando, sigue rondando, esperando que bajen el dinero del vehículo. Él sabe, ya sabe porque los ha seguido desde la institución bancaria, desde un banco él ya los siguió. Ahí en ese momento, la señora, pues viene, abre la puerta del vehículo, ya tiene abierta también la puerta de la casa, solamente los separa del andén, que es muy pequeño. Ella coge los maletines con el dinero y corre dentro de la casa y cierra rápidamente. El delincuente se viene, pero de una manera desesperada, tratando de desenfundar su arma. Y cuando se da cuenta que ya el dinero no está en el carro, y el carro arranca con la puerta abierta y que ya la casa también está cerrada con la puerta, él hace un gesto de desespero, como quien con el brazo dice, ¡Ah, me falló esto! Esto es un caso disiente de lo que está pasando en Acacias. Ya nadie se siente seguro. Sí, claro, es probable que ellos hayan cometido el error de no llamar a la policía, pero también estuvimos hablando con el dueño de ese carro y con el afortunado, digamos, ciudadano que se salvó del hurto de su dinero, porque él dice que estuvo llamando a la policía desde el interior de su vehículo, porque él sabía ya que habían delincuentes alrededor, que estaban como pirañas esperando a qué horas él bajaba el dinero del vehículo, y que estuvo más de una hora llamando. Eso nos dijo él. Sabemos, podrá ser cierto, no tanto, pero que estuvo llamando a la policía y no le respondieron y no se acercaron y no vinieron ahí a atender esta emergencia. Sin embargo, él corrió el riesgo de bajar el dinero que traía, bajarlo del vehículo y ponerlo ahí en su casa, a buen recaudo. Pues también los delincuentes podrían haber tratado de ingresar a la casa, pero pues no se imaginaban con qué se iban a encontrar. La información que maneja uno también con los vecinos de ahí donde sucedió, es que no fue en moto, sino en un vehículo que lo parquearon cerca al punto de información turística, y desde ahí trataron de coordinar a este par de delincuentes esa acción aquí, que afecta a la seguridad de Acacias. Afortunadamente, pues no pudieron ser exitosos en esta actividad que emprendieron ese día, pero los casos repetitivos, y usted trae este video como ejemplo de lo que está sucediendo en Acacias, los casos repetitivos de fleteo, de asalto, de atraco, de las cosas que suceden en la vía y en la calle, pues alertan sobre una situación permanente y ya sistemática en Acacias. Mire, el domingo pasado estuve en Congente, cuando un escándalo afuera, un par de tipos en una pulsar negra pasaron y le arraponaron una cadena de oro a una persona, y ahí los persiguieron y abajo parece que los capturaron y recuperaron la cadena, por lo menos la cadena botaron al piso. Esta semana tuvimos que transmitir, o ayer mismo, el robo de una motocicleta a mano armada, bajarse un tipo, atravesarle una moto al otro, bajar con un arma y quitarle la motocicleta a un joven de Acacias. Hechos diarios, 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 y muchos que la gente no reportará y no denunciará, porque con la corrupción en la misma justicia hay veces que la gente percibe que no hay para qué. Hemos llegado ya al desespero que en un portal, en un portal de un negocio grande, aquí en Acacias, importante, ellos, hagamos de una la publicidad, Sandwich Shop, Acacias, ahí enseguida de la alcaldía, ellos ayer en su fanpage, que es de presentar su empresa, de poner los productos, de exhibir lo que venden, es una página eminentemente empresarial, ellos hacen la siguiente presentación, dice, inseguridad en Acacias, SOS, con mucha preocupación estamos los comerciantes y habitantes de Acacias Meta, es increíble que en menos de un mes sepamos de cuatro fleteos, atracos a mano armada, robos de motos e intentos de atraco a establecimientos públicos. Estamos a menos de un mes de los festivales y la inseguridad está tenaz. Si no se puede controlar sin que el pueblo esté lleno, ¿qué podemos esperar para estas fechas? Hacemos un llamado de atención a las autoridades competentes, señores habitantes de Acacias, ¿cómo se sienten? ¿Seguros? ¿Qué opinan? Deberíamos crear grupos de vigilancia entre nosotros, los comerciantes, para apoyarnos y estar alerta a cualquier cosa. No nos quedemos con los brazos cruzados. ¿Qué ideas tienen? Debemos exigir un plan de seguridad y resultados a la Policía Nacional, a la Fiscalía y a la Alcaldía. Esta fue la publicación que hicieron los amigos de Sandwich Shop Acacias. Y es innumerable la cantidad de comentarios, pero son muchísimos las cantidades de comentarios que la gente ha interactuado ahí. Nosotros lo compartimos en Noticias de Acacias y me llama la atención Hernán, que ya incluso es tanto el desespero que hay muchísimas voces que llaman a que se creen autodefensas aquí en el municipio. O sea que tomamos la ley por nuestra propia cuenta. Dicen, hombre, déjenos y creamos nuestros propios grupos de limpieza. Nos volvemos forajidos para defendernos de otros delincuentes. Y entonces dice uno, bueno, pero ¿estamos a qué? Esto ya impera... Y es así como han nacido los grandes daños a la seguridad del país. Esos grupos, cuando la gente tiene que tomarla, que tiene y se ven obligados con la situación a tomar la justicia por sus propias manos. Yo sí haría un llamado a las autoridades para que convoquen un consejo de seguridad amplio, porque a los consejos de seguridad es cierto, solo van las autoridades por la misma confidencialidad de los temas que allí tratan. Pero llevar unos temas importantes respecto a la seguridad del municipio a una especie de consejo de seguridad, alguna reunión, alguna actividad grande donde vinculemos a todas las comunidades, los comerciantes, el ciudadano común. Pero es que esas reuniones las hacen, y ellos van, y va el alcalde, y va el comandante de la policía, y va la secretaria de gobierno, y ellos son los que hablan, y dicen que tranquilos, que no está pasando nada, que han hecho unas capturas, y empiezan, y hablan, y hablan, y hablan ellos, y hacen unas presentaciones en PowerPoint muy bonitas, donde nos dicen, nos muestran a Alicia en el país de las maravillas. Por eso, pero es que el llamado... Sí, pero lo que se necesita, Hernán, es que tomen decisiones de fondo. Ojalá necesitamos esa policía, el comandante de la policía metropolitana, que venga, y si tiene que cambiar al comandante, pues lo cambie, y si tiene que cambiar a la policía, la cambie. Pero esto no puede seguir como está actualmente. Y perdón, Hernán, aquí ya prácticamente estamos haciendo una editorial. Esto es prácticamente una editorial, pero es que también somos comerciantes, también somos ciudadanos casireños, y también nos desesperamos por esta situación. Mire, usted cree que encontrar ayer a la señora, la mamá del joven, que bajaron de una moto, la compraron hace 13 días, y va el muchacho con su moto, y se atraviesan dos tipos, lo bajan de la moto, si él se niega, seguramente estaríamos hoy llorando la muerte de ese muchacho, o malherido, quién sabe qué, y le tocó entregarle la moto. La habían comprado hace 13 días. No han empezado a pagar tal vez la primera cuota. Y de aquí, lo más tremendo es que de aquí en adelante tienen que seguir pagando la moto, que no tienen ellos, que ya se la robaron. Y no pasa nada. Aquí no pasa. A los establecimientos de comercio también están llegando a atracarlos a mano armada, y no pasa nada. Entonces, esas reuniones, sí, muy bonitas. Usted dice que se nos volvió en una editorial, que estamos editorializando, sí es nuestra opinión, pero aunque es nuestra opinión, también va acompañada de la opinión de más de 122 personas que han comentado este comentario que usted copió de Sandwich Shop, aquí en Acacias, invitando a ver qué hacemos la comunidad respecto a la seguridad de Acacias. Entonces, es un comentario, más bien una editorial bastante amplia, porque son un grupo de personas adicional a lo que nosotros estamos comentando, que también han pensado. Acacias.